Hola, soy Sigar Samaniego, ilustrador 3D. Yo empecé trabajando con el 2D, pero enseguida di ese salto a una dimensión más. He trabajado tanto para editoriales como para publicidad y videojuegos. Más recientemente he realizado la portada número 100 de la revista Wired y he creado personajes para Nickelodeon. Me gusta esa sensación de que parezca que mis creaciones se puedan tocar y achuchar. Intento transmitir buen rollo con personajes majetes, colores vivos y materiales blanditos. Para crear mis personajes, me inspiro tanto en la naturaleza como en la cultura popular. Últimamente utilizo mucho el escaneado 3D. Esta técnica nos permite traer objetos de la vida real al ordenador. El escaneado es una técnica estupenda para empezar en el mundo de 3D sin saber modelar. En este curso de Domestika vamos a empezar con Cinema 4D desde cero, creando tres proyectos diferentes. Lo primero que vamos a hacer es inspirarnos en un ejercicio del ilustrador puño para crear nuestro propio totem. Después crearemos una de mis mascotas y luego haremos una imagen publicitaria. Primero os contaré quién soy, cuáles son mis influencias y después veremos la interfaz de Cinema 4D y cómo se crean materiales. Más adelante os mostraré dónde conseguir objetos para vuestras creaciones. Como sé que el proceso de renderizado es uno de los más complicados, os he dejado en el curso un escenario preconfigurado para que no os tengáis que preocupar. Después empezaremos con el primer ejercicio creando el boceto del totem. Utilizaremos las formas básicas de Cinema para crear nuestro modelado. Esto nos ayudará a aprender a crear y mover objetos. Después aprenderemos a poner materiales y a crear nuestro premier render. Para acabar le daremos un look mucho más personal en Photoshop. En el siguiente ejercicio seguiremos estos mismos pasos para crear nuestra propia mascota con la particularidad de que con este bicho vamos a aprender a manejar los modificadores. Para acabar haremos una imagen publicitaria utilizando el escaneado 3D. Os enseñaré los diferentes tipos de escaneado que existen y haremos un escaneado low cost pero de calidad. Nos ayudaremos de la fotografía para llevar objetos del mundo real al ordenador. A partir de aquí crearemos un colas de geometrías mezclando el objeto escaneado con formas de Cinema 4D. Finalizaremos dándole unos últimos retoques con Photoshop. En este curso necesitarás, bueno, básicamente no necesitarás nada porque vamos a empezar todo desde cero. Lo que sí que vamos a utilizar es un ordenador con Cinema 4D y Photoshop o un programa de retoque fotográfico, un lápiz y papel, una cámara de fotos o un móvil y de manera adaptativa un lightbox o caja de luz. Este curso va dirigido a diseñadores, ilustradores, fontaneros, caballos y todo tipo de gente que haya tenido alguna vez miedo a iniciarse en el mundo del 3D. Incluso si eres un personaje de 3D también puedes hacer este curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!